Urbano Magazine en la casa dice Tu mujer me buscó y no me deja de llamar Porque sueno en la radio, en pinta no estoy atrás Le di hilo con tricón y siempre me cae atrás Tu privando engalando, bolos se te pasan Te di lugar si a compadre, tu no gustas Quítate que ya tu no eres guagua de esa ruta Tu le compras prendas, ropa y todas las vainas Ella es tan mala que conmigo ella quiere salir trenala Como no, si tu todavía esta en Pachuco y yo con ella me voy los domingos A la autopista de San Isidro compadre Y tu privando que en el gimnasio te come los hierros Que de novela yo era un galán y tu señora con vaquero Quiere vacilar porque tu no le das cariño como lo hago yo El despriendo que le das, pa' que se compre un camión Con dos libras de carne pero uno firma en ganzón Tu sabes más ningo que le das, bebiendo ron A tu mami la que tu le hace arreglo floral Y lo vende pa' bajar de mi, a bebé Brugal Con baile se manso y no le pare Mejor déjalo así y no le pare Tu mujer me buscó y no me deja de llamar Porque sueno en la radio, en pinta no estoy atrás Le di hilo con tricón y siempre me cae atrás Que tu privando, engalando, los bolos se te pasan Tú estás guillado de Guillermo Dávila, pendejo Te pasa el día entero mirándote en el espejo Mientras que a tu mujer caía me la llevo yo le doy lo que ella quiere Es que ella sabe que yo me meto en toa Por eso se quiere comer mi boba Tú estás claro que cuando se queda sola Se aparece el culo y se la roba Tú la quieres llantar Comprándole en el Gandilla Ella quiere un tigre que le despila de guía Ella me montó Que tú no le haces ni coquilla La tengo rapidísima Y eso es lo que te guía Palom Y entonces Trueno con el vaquero en la frase Tu mujer me buscó y no me deja de llamar Porque sueno en la radio, en pinta no estoy atrás Le di hilo con tricón y siempre me cae atrás Tu privando, engalando, los bolos se te pasan Tu mujer me buscó y no me deja de llamar Porque sueno en la radio, en pinta no estoy atrás Ella lo que quiere brillar Ella lo que quiere brillar Ella lo que quiere brillar Tu mujer me buscó y no me deja de llamar La gente mala ya empieza a cantar Ella lo que quiere brillar ¿Dónde están las gentes que son ratatatá? Ella lo que quiere brillar Yo quiero una bulla fuerte sin pararle a nadie Ella lo que quiere brillar Si tú no te vas a reír a que viniste pa' acá Dime si eres tú, si eres tú o aquella que me va a robar Ah, 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah